Hoy me pregunto que te da de ti Te tuve cerca y ahora es tan tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible Es imposible Hola que tal, que onda, muy bien Hoy yo voy a ver Mola como te atreves Y tienes pregunta Porque lo conozco La música Porque estaba en México Y mi amigo se enseñarme De la canción de Mola Y ahora soy muy Soy fan Exactamente lo único I know this only this song So, yeah Como te atreves, reacción Exactamente, yo lo sé Yo escucho Escuchiste I listen to this song many times But I feel like I want to do it again So, I want to do it like To the action And like, you know Like, to debut And you know Yeah, just I just want to enjoy this song today So, I'm going to listen Como te atreves Como te atreves Ooo, yes Ooooo ooooo Sin posible Es imposible Ooooo Oh my god Pero me veo muy disfrutado, pero en realidad no puedo llorar por esta canción Porque es extraño mucho México Es extraño, me miss México, estos son los mejores días de mi vida en México Y mis amigos me dicen esta canción, así que es como una canción de memorial para mí Fui dictador y el no dejarte ir, de que haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Cuatro años sin mirarte Cuatro años sin mirarte Cuatro años sin mirarte Cuatro años por qué Es muy largo exactamente Pero me gusta mucho Letra también Es como una canción triste Y la canción Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Anda diciendo por la calle ¿Cómo te atreves a volver? El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, morate, es muy bien ¿Cómo te atreves a volver? Que triste I want to practice this song And don't worry I'm not going to be a singer So, hey It's the kissing behind Actually I'm funny now Yeah, I'm not going to be a singer So don't worry Y no tienes que escuchar mi mala canción, así que no está bien. Y este instrumento es muy bueno. Sonido como la música de la country. Porque son instrumentos, las guitarras, y... Solo eres fiel a alguien que solo le eres del viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te debes a volver? Pa' darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. Y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te debes a volver? ¿Cómo te debes a volver? Fl modeling por mi perdida veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no te deseo o risco! ¡ess Vole! ¡Eso cool! ¡De corazón! Me acostumbré a perder Mi corazón funciona así Call that song Oh, 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 oh Como te atreves a volver Como te atreves a volver Y a tus cenizas convertir En fuego Por mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé Como te atreves a volver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como te atreves a volver Oh, 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 oh It's so good Now, I want to share my feelings I'm in Japan and we're not in quarantine But most of my friends, from abroad My international friends, they're gone They left So I want to share this feeling I want to share the Spanish music But now I can't So it's sad Yo estoy disfrutando de mi mismo Pero ahora en realidad yo tengo youtube Entonces... Espero que te disfrutas conmigo Entonces, no es bien Yo solo quiero compartir mi sentimiento Es muy bueno Mola como te atreves Es una canción No es muy viejo No es nunca más viejo Sí Mi hermoso día de México Sí Cuando escuché esta canción Recuerdo todo Y las partidas, los amigos Los mexicanos Es muy hermoso Sí, todo Son buenas personas Buena comida, buena partida Buena música ¿Por qué todavía estoy aquí? Ah, shit, coronavirus Fuck coronavirus Anyway Amigos, muchas gracias Para Visitar mi canal de YouTube Bienvenido Hasta luego Y No te preocupes 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 No te preocupes